La natación ha sido protagonista este fin de semana con destacados logros de nadadores ceutíes. Por un lado, Lara Gallardo se metió en la final del Campeonato de España en 100 metros braza disputado en Jaén, gesta que ya consiguió el pasado año y que la convierte en la octava mejor nadadora de España de categoría Levín en su modalidad. Récord de 12 años con un tiempo de 1 minuto 23 segundos y 47 décimas. Por otro, el también nadador del club natación caballa Nacho Gaitán, que venía de imponerse con autoridad en la Vuelta a Nacho, venció en la sexta travesía a nado virgen del Carmen de Estepona. Sin apenas tiempo para recuperarse, Gaitán afrontaba una nueva prueba en aguas abiertas, en la séptima travesía a nado brazadas solidarias de Chiclana, con la playa de la Barrosa como salida y meta. Sin embargo, el levante motivó la suspensión de la competición, pospuesta para este fin de semana. Gracias. 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 Gracias.